¡Vamos, Carriapá! Mi expectativa es llegar a la final, vivir todo el proceso, da lo mismo si gano o no gano, pero mi ideal está en llegar a la cumbre. Un gran saludo a todas las personas que en este momento me están viendo en Mega.cl y a todos los futuros trepadores que nos van a estar viendo en este nuevo reality extremo. Los espero. Gracias por ver el video.